¡Ah, perro! ¿Traes los de dientes de cocodrilo? ¡Ah, no mames! Este güey... Oye, pero no mames, este canal ya no usa cortabuñas, necesito una esmeriladora, padrino. ¡Va bien agarrado, Padre Santo! ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo los mejores tenis. ¡Dientes de cocodrilo de la galaxia! Espero que los hicieron tenis que se rían bastante. ¡Por cierto, si no estás suscrita, suscrito, suscrite! ¿Sabes cuándo para hacerlo? Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¡El chofer! ¡Jefecita! ¡Tire paro y cámbiale a tercera, porfa! Oye, yo creo que si ese güey intenta cambiar la velocidad, sí se disloca el hombro, ¿no? ¡Cervilleta! ¡Ah, no mames! Oigan, muchas gracias a los que me mandan estos memes todos mensos, saben que son mi debilidad. ¡Los de LIMS! ¡Tiene cita! ¡Yo! ¡No mames! Le queda bien chido el disfraz. ¡Mi rucaleta buscando sus mayones! ¡Yo bien calientito en el jale! ¡Uh, padrino! Yo también lo haría, honestamente. ¡Porque hay un coyote en el autobús! ¡Porque no puede manejar! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Nos va a tocar de 100 por cabeza, mi compa! No, y ya, güey. Yo les he dicho hasta el cansancio que luego estos son los que más se atascan, güey. De alcohol y de comida. ¡Recomienden moteles con jacuzzi para aprender a nadar! ¡Lo vieron pinches rico, padrino! ¿Ya tienen plan para mañana, o qué? ¡Ni el ADO tiene esos asientos reclinables! ¡Ah, jabaraja, güey! ¡No, pura pinche comodidad, padre santo! ¡Hasta da envidia, güey! ¡Yo chingue y chingue que me presten la moto! ¡Yo con la moto! Sus caras, ¿qué hace, güey? Cuando llevas a la inalcanzable del antro a su casa Ni modo, padrino, pues si salió plan pa' echar pata ni hablar, ¿no? ¿Qué pedo con las morras que muerden al besar? ¿No has comido o qué, mija? Aunque sea una tortita de huevito antes de salir, ¿no? Que me perdone el finadito, pero mi reinota quiere un detalle Güey, sí, yo creo que la voy a aplicar Los chicles de fresa saben a fresa más que la propia fresa Pasa lo mismo con los eructos de chorizo Sí, es cierto, güey, hasta te asfixias Se hacen desayuno sorpresa para el 14 de febrero Uh, padrino, la que te gusta, la cabeza, padre santo Hasta se les hizo agua a la boca, no mientan ¡Abre la foto! Soy ese, el de suéter azul, no el de amarillo El de amarillo es mi gato Mira, sí, sería muy extraño que el gato fuera el que estuviera escribiendo, ¿no? Si la morra tiene los pies así, le puedes chupachux hasta el nudo del mixiote con confianza Una pregunta, güey, creo que muy prudente sería ¿Cuánto dinero le ha invertido a sus pies, güey? Están muy bonitos Dinero y vergüenza son dos cosas que no tengo Este, güey Le valió madre Salí con tu mujer ¿Qué? No mamen ¿Sabes que la comida estará barata y buena cuando...? Sí, güey, confirmo Me ofrecieron dos cursos, uno de esgrima y el otro de ingeniería civil ¿Cuál vas a tomar? No lo sé, estoy entre la espada y la pared Estás mamón, güey ¿Cómo se llamaba este comediante? Mi suegra, no me la consientas mucho Yo... Mi mamá, mijito, invita a todos tus amigos para tu cumpleaños Yo con todos mis amigos, güey Qué tristeza Pero mejor solo que mal acompañado Gracias al municipio por mandarnos Coca-Cola Hasta con gas, güey, eh Un hombre no puede ir por la vida exigiendo respeto si trae estos zapatos Ah, perrito Los del papi palazuelos Ya iba a renunciar y salen con que me van a subir el sueldo a 1.400 Ay, papá, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Pues ya, si me eché 6 años de primaria Que no me viente 10 de universidad Pues sí, güey ¿Cómo le iré a hacer para ir a comer tacos 3 veces el 14 de febrero? Pues come de a poquitos, padrino Vendo terreno en Namekusei A dos cuadras de la casa de Dende Oye, imagínate tener al Dende de vecino, güey Perro en adopción Tengo 22 años Como 3 veces al día Cago mucho, pero no la hago de a pedo Neymar Jr. en 2015 Me gustaría tener la pierna derecha de Cristiano Ronaldo Y la pierna izquierda de Messi Le dirían el cojito, ¿no? ¿A qué edad se enteraron que los forros estos son para no cabecear mientras duermes? No mames Neta, güey No creo, ¿sí? No importa cuánto reniegues, güera Siempre habrá un vato color tamarindo que te robe el corazón Los morenos somos de fuego, güey No soy clasista, bro De hecho, tengo amigos que no tienen membresía de Costco Y los trato normal, claro Falta un día mi turno en el restaurante ¡Mi compa! Ayer vino Luis Miguel, güey Yo, la verdad, sí le pediría un autógrafo Ya me dio la de pre La de prepararme pa' pistear al rato ¿Se antojan a unas chelucas? El problema es que me quiero quedar con las dos No, padrino Deja algo pa' la banda Tómame una foto de cuerpo entero donde no me vea tan gordo ¿O qué? Yo pidiendo fotos, güey El de la gasolinera ¡Ceros! Yo en corto Si a pie soy creído Imagínate cuando compre mi bicicleta No mames Vas a sentir que ni el suelo te merece ¡Necesito! Este debe ser un, este Obligatorio, ¿no? En toda cocina mexicana Y ahí estaba yo Observando el atardecer Mientras tu rucona, güey En el motel con jacuzzi Aprendiendo a nadar, padrino El profe hable y hable Mi compa yo aguantando el sueño Yo prefería salirme a lavarme la cara o algo Dijo que se agarrara bien Este güey bien pellizcado va a llegar bien moreteado, güey ¿Por qué estás así, amor? Ando preocupada, David ¿Y eso? ¿Qué pasó? No quiero molestarte con mis problemas Solo son temas económicos Deudas que me mantienen preocupada Tendré que ver cómo resuelvo Así es, amor Usted puede Fuerza, paciencia y fe Qué bueno que este güey no cayó en el chantaje Mija, si le vas a pedir dinero Que sea derecho Yo saliéndome del carro Para alcanzar el ticket del estacionamiento Esto me daría muchísima vergüenza, la neta Porque a los que les pasa yo me burlo Yo me he dormido bien Desde que terminé la primaria No mames, sí, güey Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Así que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrita o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cami fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!